Música Hay una fiel mujer, cuyo amor nunca termina Luz y mi cual querer, el luz que me ilumina Tus lágrimas de amor, son tan puras como el cielo Son una acción, cuentas por Dios en mi dolor Con tu voz en mi consuelo, y tu nombre en mi oración Música Ella es mi piel, mi madrecita de mi amor La reina de mi corazón, mi verdadero eterno Ella es mi piel, mi madrecita de mi amor La reina de mi corazón, mi verdadero eterno Oh Señor, nunca permito que empezar Perturbe mi felicidad, con el gran sueño Música 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 Oh Señor, nunca permito que empezar Perturbe mi felicidad, con el gran sueño Música 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 Música